El amor me vuelve menso Entre más amor, más celos, entre más celos, más llanto Luchando por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdía tu amor por sonso, por reclamarle a lo tonto También me dijo parte Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera No me fue aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Tu corazón Lastimado y ofendido Me negaba tu cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el gancho en los ojos Se abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Con tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Tu corazón Te regresó Te regresó Y con el gancho en los ojos Se abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y ahora zona por favor Y ahora zona por favor Y ahora zona por favor Sin el gancho en los ojos Y ahora zona por favor Y ahora zona por favor Por favor Ni mas Cuarta Dos Mor wszyscy Ló Gracias.